Vamos a dar comienzo a la conferencia para inaugurar las actividades académicas en 2014 en la Facultad de Psicología. Creo que además del corte de dar unos minutos para la Facultad de Psicología es un momento que quiere, sin aburrirlo, quiere ubicarlo en el justo término de lo que implica una conferencia inaugural de las actividades académicas en un colectivo universitario. Javier, cuando representaba la arquitecta de la Facultad hace unos minutos, hacía referencia a determinadas tradiciones, prácticas incluidas en quienes se dedican a la producción de conocimiento, que implica el trabajo de enunciar, de escribir, de formular, de debatir, de cuestionar los planteos que no se entienden, que no se comparten, como una forma colaborativa de producir mejores conocimientos. En las comunidades universitarias, una de esas formas de inauguración, de apertura, tiene que ver con las conferencias inaugurales, que abren un periodo, que abren un lapso, en el cual se señala, se hace de esa manera un gesto simbólico, pero a su vez práctico, de que ha comenzado un nuevo ciclo de estudio, de debate, de formación sobre los distintos temas de esa comunidad. En ese marco es que, para mí, es un orgullo, es un momento especial poder presentar la conferencia inaugural de las actividades 2014 de la Facultad de Psicología. Pero antes de ir a la presentación del conferencista, quiero decirles que la Facultad de Psicología está en la semana, está en el día, que ha decidido desde hace ya casi un año, que comienza el año de la conmemoración de los plantejos, que pueden ser lo mismo, pero que no son automáticamente lo mismo, de los 20 años de su profundización. A partir de que el profesor agregado, Enrico Villasaba, comience con su conferencia, esta tardecita estará inaugurado el año de conmemoración que la Facultad va a dedicar, de aquí para adelante, a debatir, pensar, regocijarse, cuestionar, criticar estos 20 años de trabajo. Por lo tanto, es el comienzo de una serie de actividades, de las cuales tendremos por delante ya el próximo viernes, 14 de marzo, cuando se celebran exactamente los 20 años en que el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó la creación de la República, haremos una de las actividades más académicas que se conocen, que es hacer una fiesta a la Ola de la República. Están todos indicados. Enrico Villasaba, Juan Icotelea, es profesor agregado de esta facultad, y hoy va a presentar una conferencia titulada Memoria Colectiva, Memoria en el futuro. Es el actual director del Instituto de Psicología Social, integrante de la generación de 1984 de los estudios universitarios en Psicología, se graduó en el año 1993, ha participado activamente en la vida universitaria y en la vida académica en particular de la Psicología y de otros ámbitos de la educación. Yo quiero aprovechar, recordar, aunque generalmente no hay mucho registro todavía, que Enrico fue uno de los actores claves en los últimos años para contribuir a que el centro de diseño industrial del anterior, dependiente anteriormente del Ministerio de Educación y Cultura, se integrara como parte de un proyecto universitario en la facultad de arquitectura actualmente. Pero referido a su trabajo circulado en Psicología Universitaria, Enrico, desde muy joven, fue asistente académico de Juan Carlos Carrasco, en la primera y única dirección que tuvo el Instituto de Psicología en su etapa fundante de la Universidad de la República, trabajó en el primer decanato de la facultad de Psicología activamente, está sumamente consustanciado en el proyecto de transformación de la Universidad de la República y de la facultad particular. Yo antes de darle la palabra quiero hacer referencia a los tres aspectos de su producción académica. En una sociedad en la que aún no existen mayores desarrollos no invertados como referidos a la psicología política, sumamente desarrollada en otras actitudes, en América Latina, en el hemisferio norte, en Europa, en Asia, en América del Norte, Enrico es sin duda uno de los docentes de esta facultad que ha promovido ligar el análisis de la Psicología Social con las prácticas humanas en la Poli, en la sociedad. Ha contribuido a elaborar una propuesta, si vale la redundancia, de memoria social, de lo que seguramente nos hablará esta noche, que lo ha llevado en función de sus estudios desobrados a indagar sobre las consecuencias y sobre las prácticas cotidianas hoy día en nuestras sociedades de la represión de Estado durante las dictaduras en los años 70 y 80 en América Latina. Pero además, si es que esto fuera un tema aparte, quiero contar personalmente que el año pasado, y aparentemente la entrega suerte nuevamente este año, realicé una verdadera estancia durante un semestre en una de las unidades curriculares de esta facultad de la Universidad de la Psicología, dirigido por Enrico, porque Enrico fue junto a otros compañeros quienes durante muchos años dirigieron el viejo curso de Historia de la Universidad de la Psicología, que formularon, y aquí hay varios compañeros, quiero aprovechar a traer la referencia a Enrico y a todas esas compañeras y compañeros, que formularon una concepción aplicada a la realidad del otro país, de historicidad, que se pelearon con las categorías más duras y conservadoras de la historiografía clásica, para poder ayudarnos a pensar la tarea de la construcción de avatales humanos en las sociedades. En ese sentido, cuando el año pasado la Comisión Organizadora de los festejos por los 20 años le propuso al Consejo que Enrico realizara la conferencia inaugural de este año, esto fue calurosamente, rápidamente aprobado por la unanimidad del Consejo y por eso es que estamos hoy aquí para darle la palabra. Nuevamente, en este rol que me toca, esta es una nueva parte de esta bienvenida a ustedes que la facultad quiere darles. Gracias. ¿Cómo hago por levantar esto ahora, no? Bueno, muchas gracias por haber invitado a la conferencia, que estoy agradecido y que creo que pueden estar muchísimos compañeros en este lugar también y van a estar en el año subsiguiente agradecerles a ustedes que se hagan el tiempo de venir, acá hay compañeros de muchísimos años que nos conocemos y capaz hablamos de algunas historias muy conocidas y después hay estudiantes del nuevo periodo 2014 y de periodos anteriores es decir todos de una u otra manera tenemos nuestras propias historias y nuestras propias historias algunas de las cosas que hacen posible son ciertas miradas acerca de la propia existencia por lo tanto tenemos un serio problema que nuestras historias son heterogéneas y nuestras miradas también entonces puede ser que a veces una comunicación desde algún lugar sea casi imposible lo que tendremos que intentar si puedo es hablar poco y claro hacer un esfuerzo sobre el humano de discutir entre nosotros cosa que nunca sucedió pero voy a hablar bien poco bien poco yo tengo 18.31 dijimos 20 minutos a menos 10 voy a estar terminando a ver si podemos establecer algún tipo de diálogo no con la verdad que yo exprese sino con lo que dispare ¿no? a ver qué cosa interesante podemos construir para pensar en el documento este que circulará en algún momento este tiene muchas páginas en realidad me excedí tiene muchas páginas por lo tanto voy a tratar de tomar algún aspecto de esto y lo demás lo leerán y nos encontraremos en la vida en los pasillos en la clase y lo discutiremos en un foro cuando esto yo este bueno todo esto empezó en realidad en la discusión de una comisión que iba a trabajar la preparación de la conmemoración de los 20 años de la creación de la facultad de psicología en el año 94 a partir de ahí la discusión de cómo encarar la conferencia yo planteé que me iba a derivar como siempre que me iba a ir un poco por las ramas pero quería pensar sobre cosas que yo fui trabajando y de ahí se generó una formación de compromiso entre los 20 años y la memoria a mí me interesa muchísimo el tema de la memoria no sólo por la historia reciente de nuestro país sino por este porque la memoria se constituye en términos académicos conceptuales en términos de la práctica misma de los egresados de los profesionales en las investigaciones se constituye se puede constituir en una perspectiva y en un instrumento de muchísimo valor ¿por qué? ya que vamos a hablar de la memoria reciente recuerdo en mi salto natal el día que me encontré con el Lalo Fernández el Lalo Fernández era un peludo del espinillar muy artiga que cortaba caña en el espinillar que pertenecía al campo el Lalo Fernández salió a la cárcel flaquito peladito y yo voy a la casa con otros gurises fuimos a visitarlo a él al negro chácharo con una serie de personajes que habían sobrevivido a la dictadura y levanta de la cuada un libro de pintura y me empieza a hablar de diferentes pintores y yo sentí mucha vergüenza porque yo era universitario y no sabía nada de lo que él me hablaba él tuvo mucho tiempo ¿verdad? para leer y para estudiar pero cuando este el Lalo me empieza a hablar de estos pintores ahí a mí me empieza a saltar la duda sobre algunas nociones que yo tenía por ejemplo la noción del tiempo que me preocupa me preocupó la noción de historia la noción de memoria a partir del diálogo con este hombre y otros diálogos posteriores con otros es que me di cuenta que el tema de la memoria no es una exterioridad que sucede en otro lado o no es una una cuestión intelectual sino que la memoria hace a la existencia en sí en los estudios de la memoria que trabajo en el texto y que algún usted quizá lo vea en algún momento básicamente lo que se plantea sobre los trabajos de la memoria son dos o tres momentos donde explota y se desarrollan esos estudios sobre la memoria lo que luego se denominará el campo de la memoria o las luchas por la memoria ¿por qué es fundamental las luchas por la memoria? para entender cosas muy pero muy de los por ejemplo recordarnos ¿qué es lo que hace José Ferozio Alquila en el medio de la Plaza Independencia? no tiene nada que hacer ahí José Gervasio Artiga estaba en contra de esa independencia por eso estaba en Paraguay por un asunto vinculado a la distribución de las tierras y de ciertos tratados la aristocracia lo expulsa y constituye un acuerdo de independencia y lo llaman Artiga para que legitime con su presencia y él plantea que no porque por eso se tuvo de ellos ¿de qué manera cada uno de nosotros suavecito como la leche materna se nos incorpora una naturalidad espectacular donde hay una plaza que festejamos nuestros triunfos políticos deportivos donde una plaza donde nos podemos encontrar o no la independencia que termina 18 y esta artiga en el medio se constituye un dato es un dato más sin embargo que eso suceda tiene que ver con una formidable lucha por la memoria es decir esto tiene que ver con la historia uno de los actos fundamentales de un estado es lograr constituir un territorio de la tierra bien demarcado natural o políticamente lograr armar un escudo y una bandera que nos identifique constituir un héroe que nos unifique y una historia nacional la mayoría de los historiadores en la historia patria fueron historiadores de estado más tarde aparecerán los historiadores independientes los historiadores de la universidad los historiadores que pueden construir un contradiscurso de la historia oficial es decir es un enorme problema afectivo es un enorme problema social es un enorme problema político la constitución de un tipo de historia que diagrame la memoria es decir que se constituya como un elemento nuestro cotidiano a principios del siglo 20 uno de los problemas sobre todo en occidente y en europa occidental que se establece es la emigración del campo a la ciudad y una serie de problemas que ustedes se imaginarán del orden del tránsito de la sanidad de las normativas de las enfermedades de la arquitectura del trabajo una serie de problemas que genera esto empieza a desarrollarse la primer tanda o la primera explosión de los estudios de la memoria es decir los estudios de la memoria surgen por un problema político real no partido colorado no partido nacional frente a ámbito esas son organizaciones que expresan quizás algo de lo político un problema político real conformado por los problemas que se generaban por un aluvión del campo de la ciudad el segundo momento que explota la introducción de escrituras investigaciones teorizaciones acerca de la memoria tiene que ver con la Yohá tiene que ver con el nazismo con lo que algunos denominan el holocausto y otros le denominan la Yohá diferenciando los cataclismas naturales y los ejercicios que hacen los hombres por destrucción de otros de ahí la justeza del término Yohá pero a su vez es el término de la segunda guerra mundial y en tercer momento estallan las investigaciones sobre la memoria y la producción de discursos sobre memoria que tienen que ver con lo que en Latinoamérica conocimos el proceso del terrorismo de Estado o si quieren la discusión de los 60 la caída del colonialismo en África y el despliegue del terrorismo de Estado en gran parte de América del Sur sobre todo de las dictaduras de otro tipo no de las dictaduras clásicas criollas centroamericanas bananeras somocistas sino de otro tipo de otras modalidades con otras tecnologías con otros objetivos con otras definiciones y finalmente el último pedido tiene que ver con los fines del terrorismo de Estado y la caída en Puerto Rico son como tres momentos de explosión de discursos y de investigaciones acerca de la memoria la memoria entonces se empieza a constituir en un campo de investigación de discusión y se cristaliza como un concepto necesario a partir de ciertos acontecimientos de orden social es decir lo único que quiero marcar acá es el plano de inmanencia de la memoria la memoria no es un ejercicio de la lengua no es solamente recordar algo sino que la memoria tiene que ver con el plano específico de nuestras condiciones de vida ¿qué hacemos? dicen algunos autores es lo que somos es decir los trabajos de la memoria tienen que ver específicamente no con lo otro o con un más allá o con algo exterior o con algo muy lejano que no me toca sino que tiene que ver con las mismas condiciones que hacen posible que yo pueda decir algo que pueda pensar algo que pueda discurrir algo es decir lo que discurro no es objetivo neutral acéptico claro verídico son las condiciones de lo que yo puedo decir pero lo que ustedes dicen también es eso obviamente va a haber un juego de enormes fuerzas acá de quien enuncia la verdad objetiva y algunos intentaremos cotidianamente destruir este paradigma para mostrar que la historia de la disciplina de cualquier tipo ni decir las academias académicas lo que hay es un proceso muy complejo de juego de fuerza de producir algo que le denominaremos verdad e incluso realidad como objetividad esto por lo cual han trabajado tanto en otros espacios educativos debemos decir que tiene que ver con los procesos que construyen esto que se denomina como verdad entonces miro la obra y digo entonces la memoria tiene relación con el recuerdo pero no es el recuerdo la memoria tiene que ver con lo que acá es pero no es solo eso sino lo que se produce con esto ni siquiera a partir de esto sino con esto porque pensar en la memoria lo que hace es cuestionar las bases mismas de nosotros ¿qué querrá decir esto? cuestionar las bases mismas de nuestro pensamiento alude que pensar acerca de la memoria pone en cuestión las ideas de tiempo de espacio de existencia por ejemplo yo puedo caminar de aquí hasta la fotógrafa y podemos decir demoró unos minutos y ya se puede correr y ninguno más o fueron tantos pasos eso ese recorrido esa idea de plano de piso ese espacio uclidiano es este tiempo de vida tiene la historia de la vida el espacio que nosotros vivimos y cuando decimos historia es algo que pasa en algún tiempo y en algún lugar es un constructo histórico social el tiempo atrapado en una pulsera en un celular es un tiempo que tiene esta existencia en la historia mundial Newton decía creyente Newton decía el tiempo absoluto es de los dioses de lo que yo me voy a encargar es de construir el tiempo relativo un año y medio un siglo y medio después de levantarse tomar el café ir a trabajar volver a casa cumplir un horario laboral un siglo y medio de utilización del tiempo relativo newtoniano la plaza de por medio matematización se absolutizó el tiempo relativo de Newton es decir el tiempo cronometrado cronos el Dios que se devora a sus hijos el tiempo cronometrado que vivimos nosotros es un constructo histórico social cuando a nosotros nos pasa que estando en un toque de una banda que nos gusta viendo una película o estando con alguien que queremos estar mucho rato y se va o se termina nos parece que fue un corto tiempo aunque amanecía entonces hay una dimensión del tiempo que tiene que ver con la afectación con el movimiento de lo que pasa entre medio de alguien y otro una cosa un hecho un acontecimiento un suceso entonces los tiempos N tiempos son los que viven en capas laminares como una milhoja en nuestra vida funcionan varios tiempos lo que hay es un enorme ejercicio de dominación que produce en nosotros un único verso un universo una única versión de cualquier cosa del tiempo del espacio la construcción de la memoria mucho más la construcción de la memoria colectiva es un proceso de enorme complejidad construido por muchas prácticas varios discursos y pensamientos es decir ¿qué es lo que hace la historia? es capturar la memoria y construirla como una versión formal oficial de la historia esto si bien es un ejercicio de relaciones de fuerzas es importante porque puede cumplir un papel de transmisión de algunos conocimientos el tema que es una cristalización de un proceso no es solo que hay alguna malignidad detrás de la construcción de la historia es algún tipo de versión posible pero no es la memoria la historia es la oficialización de una verdad y de una práctica pero hay otras historias que fusionan construyendo por ejemplo la historia nacional nuestra está compuesta de algo que los historiadores denominan la excepcionalidad como bueno ¿no? es como somos suavemente indigados hay algo que somos excepcionales frente a otros no somos excepcionales en absoluto somos tan heterogéneos como todo Brasil pero no somos excepcionales ni decir que la capacidad de aceptación y apropiación que tenemos en la garra charrúa ni un indio en la selección matamos los indios por una decisión política y militar destruimos a los indios uruguayos sin embargo recuperamos algo denominado la garra charrúa ¿no? porque tenemos un plus tenemos un plus y no nos vistan la cara pero de alguna manera estas excepciones van constituyendo algo que te permite existir de algún modo de algún modo porque hay otros modos de existir ya voy a terminar no sé cómo pero ya voy a terminar para en Riverzone el tiempo tiene que ver con un presente donde algo sucede y se produce una defracción se produce una línea en tiempo que va hacia un pasado no sé por qué lo señalé ayer supongo porque estoy matrizado que de izquierda a derecha pasado presente futuro como está la línea del tiempo arriba del pizarrón de mi escuela con las batallas ese es un constructo gráfico de un tipo de idea del tiempo y de la historia línea ordenada cronológica de izquierda a derecha pero todos sabemos que son formas espiraladas formas tallarines del tiempo formas circulares de todo se repiten en distintos momentos de la historia la grafía la metáfora del tiempo ha ido cambiando sin embargo a nosotros no parece que hay pasado presente y futuro lineal y es un constructo entonces verso plantea que en el presente se produce un acontecimiento que ahí lo recordamos es decir que es lo loco que nos plantea verso que el recuerdo es del presente ¿por qué? porque si algo no lo recordamos en el presente ¿cómo se puede explicar que yo luego voy al pasado a recordarlo si nunca lo recordé en el presente? es interesante el planteo de verso no hay recuerdo del pasado hay recuerdo del presente una especie de volver al futuro 3 pero además se produce una definición y una línea hacia el futuro ¿por qué? porque hay la producción de sentido y futuro cuando se establece ese recuerdo el recuerdo en realidad tiene que ver con una especie de calendario ordenado de hechos que nada dicen de mí en cambio la memoria tiene que ver con la instantaneidad de un viaje fugaz hacia eso que denominamos recuerdo que se constituye como amor es decir mi abuelo en salto un día me dejó mojar el dedo en la grapa cuando yo siento el dolor a la grapa me transporto a todo salto a todos mis juegos a toda mi barra pero cuando era chico y cuando era adolescente la primera vez que hice algo es decir se vuelve un bandoneo un plegado pero apretado antes de abrir es decir la memoria es un plegamiento de todo al instante es una especie de bascolet que se produce al instante es una instantaneidad de todo el tiempo en uno solo ese plegamiento del tiempo está mucho más interesante explicado en la magdalena de cruz cuando cruz muerde la magdalena y en la mordida y en el olor se despliega toda su memoria ¿no? o una memoria de varias dimensiones de orden social económico política afectiva sexual corporal amistosa ¿qué decir? y termino con esto voy a citar a Julio María Sanguinetti para terminar ¿cómo era que decía que he dicho? si te vas a pelear con la religión no te pelees con el cura del barrio peleate con San Agustín si te vas a pelear con el marxismo no te pelees con el comunista de tu barrio peleate con Carlos Marx yo me voy a medir con Julio María este Carlos de Mace un historiador uruguayo en un texto sobre la actualidad en la estaduna en Uruguay plantea justamente lo que yo quiero explicar que es la memoria o el pliegue la memoria ¿no? o esa especie de línea si quieren que se produce una entidura una vacuola una imaginación donde esta línea se toca con la anterior y en un punto en la bolsa que era todo ahí junto condensado todo en un acto dice Julio María dice Carlos de Mace quien logró establecer una descripción y explicación del terrorismo del terrorismo de Estado en Uruguay de los más de 200 desaparecidos de los más de 60.000 presos de los 6.000 presos permanentes con textura sistemática con los cientos de mil exiliados en Uruguay con la catástrofe social y económica jamás conocida por este país que parece que hace mucho que pasó y que no tiene que ver con los dos presentes dice quien enuncia la teoría de los dos demonios se enunció durante los 70 los 60 los 70 los 80 no se enuncia después de 1985 en los 90 entre los 80 y 5 y 90 posterior a la dictadura lo enuncia un militar no lo enuncia un civil pero la teoría de los dos demonios no es el autor el procedimiento de la teoría sino como funge como acciona como funciona como permea de última ¿qué pasó? y viste los Tupai y los Milikus ¿cómo se explica que en 1950 en la escuela de las Américas había militares uruguayos entrenándose en la tortura para décadas después de la guerra ¿cómo se explica que en los 60 se empieza a importar unos transformadores eléctricos porque no funcionaban con el mismo voltaje las picanas que luego serían utilizadas es decir y ahora sí también hay una obra del Tato Pavlovsky que ahora no me acuerdo de algunos de los compañeros que no han leído que van a poder llegar me sale el capitán que trabaja justamente la tortura ¿no? donde él muestra algo que las brasileras Raptor y Perrone plantean la gestación de grandes masas perdón la gestión de grandes masas en espacios cerrados ¿cómo el nazifascismo tan lejano tiene hoy una presencia práctica en nuestra vida cotidiana? y plantea que una de las cosas que ha realizado fue una tecnología de gestión de grandes masas en un espacio cerrado uno de los elementos que establece esa práctica tuvo que ver con este de la construcción de la construcción del burocrata o la construcción de la separación del afecto del torturador con sus efectos humanos cuando logran incorporar al torturador como un componente de una maquinaria más compleja de la cual él es solo una parte que simplemente cumple un papel que él no tiene que ver directamente con esto sino que él es artífice de una orden anterior de un mecanismo que él toca y se va la separación del afecto de la práctica de esto hay muestras sobradas en el lenguaje por ejemplo con el el contraalmirante en realidad retirado ayuda a memoria que el que vio su libro Trócoli ¿no? esto no es algo que yo digo es algo que está escrito lo planteó un torturador Trócoli él lo contó la memoria finalmente tiene que ver con voy a sacar acá no puedo seguir porque si no se entiende demasiado voy a contar algunos hechos que impiden no por la práctica de los agentes productores de memoria sino por las prácticas de la vida cotidiana esto es llamativo son diarios e internet está ahí no lo digo yo algunos de los elementos que obligan a producir o que producen por sí extractos fragmentos de memoria lo voy a leer rápido para que funcione ley 15.848 caducidad de la prevención cognitiva año 86 asesinato del empresario González en agosto del 93 y las implicaciones de Washington de Marín aparece un empresario en un pozo de agua uno de los implicados en el asesinato es un torturador Guayet de María caso Eugenio Verdíos aparece en el pilar de los huesos y son del ingeniero Eugenio Verdíos perteneciente a la DINA la inteligencia militar chilena creador del gas ADI un gas que genera un efecto que produce una muerte como si fuera natural que fue tirado a una secta en un subter de Japón utilizado en todas las dictaduras el caso Eugenio Verdío y la implicación de efectivos militares uruguayos y chilenos 1992 el teniente Cabazo es denunciado el teniente general Cabazo es denunciado por atentado a los derechos humanos en Amnistía Internacional junto a Ricardo Medina otro ex represor y caen detenidos en el año 95 porque unas viejitas alquilan una casa y se les tapa a la gracera llaman al sanitario el sanitario en la etapa a la gracera y encuentra moldes de billetes falsificación de billetes para falsificar billetes brasileños y norteamericanos ¿quiénes alquilaban la casa? Cabazo y Medina dos torturadores de museo Cabazo es muy conocido porque es de aquellos torturadores que torturaba levantando la capucha al torturado para que le vea la cara año 95 la declaración de Martín Balsa en el 95 Teniente General del Estado Mayor de Argentina que explica la muerte santa es decir que tiraba a los uruguayos y argentinos de los aviones ¿cómo sucede esto? ¿cómo es una de las cosas que dispara que Balsa salga de silencio? Silinco un torturador que tiraba a la gente de los aviones silinco empieza a tener un sueño recurrente sueña que un joven lo agarra cuando lo está tirando y se cae la cantidad de cientos de metros del avión al río de la plata es como caer contra el cemento no morís ahogado o de frío morís del impacto silinco sabe hacer denuncias y obliga y genera un espacio de diálogo donde declara después para poner orden o algún tipo de orden Martín Balsa teniente general del estado de la río en el año 95 y explica los sucesos de la muerte santa que en Uruguay eran regados año 96 capitán retirado Navío Trócoli escribe una tesis también y plantea su participación en la tortura en el año 96 hay una serie de publicaciones de una revista que nos sale más postdata y otro un seminario un seminario que se sale brecha que publica declaraciones acerca de la tortura 96 2000 y 2003 Comisión para la Paz en Uruguay constituida por el gobierno de turno Jorge Valle termina su trabajo enunciando que hay 230 uruguayos en condiciones de desaparecer pero a su vez enuncia que esto sucede en el marco del plan CONTO de la coordinación represiva del tono del consumo año 2005 gana la izquierda sube Tabaré se habilitan los primeros juicios se suceden las primeras excavaciones y aparecen los primeros restos dosis 2006 termino lo que intenté hacer es mostrar cómo hay más allá de la discusión política del voto que el alma pronuncia en noviembre más allá de nuestras actitudes nuestros partidos nuestras ideologías la memoria tiene que ver con el plano de la inmanencia de lo inherente de los propios del acaecer fenoménico que sucede ante nuestros ojos hay una dimensión de la memoria que tiene que ver con la inmanencia hay otra dimensión que tiene que ver con la construcción de esas inmanencias con la producción del discurso y hay otro plano de la memoria si quieren que tiene que ver con la margalena del cruz es decir con el encuentro de qué me pasa a mí ahora cuando yo digo esto de otro que no conozco me conmueve me pasa algo no me pasa nada siempre muere otro las guerras que veo por televisión son en otro lado tienen que ver conmigo la polución la ecología tiene alguna relación conmigo el otro plano entonces tiene que ver no solo con el discurso y la idea sino con lo que se produce con la afectación con lo que se construye con lo que se compone conmigo con lo que arma de mí o desarma entonces volviendo al presente y en la despedida la facultad de psicología es una organización pero también es una producción de memoria la memoria se produce en los colectivos que no es uno es uno es uno no un problema matemático cuántos somos en un colectivo sino con la producción de un sentido diferente con una producción sin autoría sin individuo una conducción compleja la memoria colectiva se da también en organizaciones que hoy estemos aquí pensando en la memoria y en los 20 años de facultad es la muestra clara de nuestros mejores errores y de nuestros peores errores esto que hoy podemos dialogar con Luis Leopoldo y Frecano también tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros y cómo nos vamos escribiendo o la facultad es aquello de lo cual dame lo que quiero como el devoto o el disco o la facultad es algo como la propia formación de nosotros algo en lo cual nosotros producimos para nosotros o para vosotros los 20 años de la facultad tiene que ver con el ejercicio práctico de las presencias y de las ausencias de muchos pero también de los que estamos acá es decir esta facultad puede ser algo si hacemos algo o puede ser nada si no lo hacemos la producción de la memoria de esta facultad tendrá que ver con muchas discusiones con muchas con muchos diálogos con muchos mates y otros líquidos seguramente pero tiene que ver sobre todo con los procesos de construir perspectivas de memoria es decir finalizo la memoria no solo es el pasado y el presente sino que la memoria es la condición de la existencia a pesar de nuestro de lo que algunos denominan la trama sociedad cuando se rompe la trama sociedad es cuando está rota la memoria producir la memoria no tiene que ver solamente con el aumento salarial que es cosa muy importante con la inclusión de los sectores más pobres económicamente tiene que ver con nuestras riquezas o pobrezas en las producciones de los sentidos del pasado del presente y de la única posibilidad que tenemos de decir que estamos vivos si no hay memoria no puedo dar cuenta que existo solo nosotros y mi memoria puede decir que estoy vivo y solo eso puede darme una noticia de que en una de estas tengo perspectiva vital la memoria entonces no es un problema académico la memoria es un serio problema político y vital estudiar sobre la memoria es una condición fundamental para la psicología salud salud aplausos 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 vos sos grande podés ir solo pero no sé si tenemos micrófono inalámbrico ¿tenemos? no no todo bien pero podemos pasar el micrófono capaz que vos tenés alguien de ahí y nos acercamos preguntas comentarios intervenciones opiniones no llego ¿querés venir acá? capaz me escuchan fuerte hace rato dijiste antes de leer todo lo que leí dijiste quiero leer rápido si no, no funciona ¿qué es? yo me quedé con un mismo que no funciona si no no sé lo que dice no, lo que quería lo que a mí me llamó la atención es este cuando me empiezo a investigar sobre esto yo no tenía plantas para investigar entonces decidí robar titulares de los diarios utilizar los canales abiertos que tenía en ese momento y el activo de internet que empezaban a hacer entonces tomaba lo que había y me empezó a sorprender que no tenía que trabajar en un plano de la profundidad de algo sino que estaba todo arriba estaba en la superficie el diario de la república le da la medalla del ciudadano de oro a un tipo ¿a quién? un tipo que ve que un auto atropella a una mujer y se va y detrás lo persigue en un taxi y lo para y dice señor usted atropelló a la señora era un militar el que lo había atropellado casualmente entonces yo decía pero está está pipocando como dicen los brasileños está saltando el pop acaramelado el pop salta en la superficie cuando yo decía leer rápido mira porque a mí hay mucho más hechos en Uruguay que están en así está el mundo amigos ¿no? están ahí pero en el plano de la superficie pero pareciera que no están la teoría del demonio está bien ¿no? Leviathan que planteaba Trócoli un monstruo en las profundidades que los hombres en la superficie generan desórdenes en la vida y sube el monstruo y esparce el caos la aplicación del robo económico de los bancos de Uruguay del asesinato de la masacre de la destrucción de todo aquello que defendimos tanto la torre es el nuevo héroe una práctica de la construcción de la nueva orientalidad construir un dictador como Edwin entonces empiezan a aparecer cosas en la superficie y yo decía bien rápido los años porque en el 92 hasta ahora es un salpicón de Popolania ¿no? uno tras el otro uno tras el otro que pasan solo en la superficie no hay una psicología profunda está todo ahí no se oye no se oye esa plantea que hay tantas memorias como individu porque hay una memoria individuales obviamente esto nos convido asistir al módulo de articulación de saberes uno el primer punto cogito per gozú para ver la construcción de la idea de individuo vamos a ver juntos de qué manera se establece entre nosotros con absoluta naturalidad como mi perra maluca acostándose al costado suavecito ahí no sirve como individuo como si el individuo fuera algo natural y no fuera un constructo histórico social la última partícula indivisible del átomo y luego descubrimos que adentro del átomo hay petróleo y dentro y luego descubrimos que se mueven al acaso caosmóticamente al azar es decir el mundo ordenado del discurso de la práctica social política y económica de la modernidad está liso el progreso ordenado suave toda la estantería de esta mesa quieta es una alta movilidad de partículas que generan la idea de estar quieta y sólida es decir hay una individuación lo que es discutible si hay individuos o si hay individualidad pero como yo tengo mi ser de identidad tengo mi número y mi foto bueno después no más les cuento el chiste pero a mi me liberó mi mujer una vez que me detuvieron en colonia porque me habían robado un bar de plata los documentos yo decía que era yo y el policía me decía que no que mi documento decía que era yo hasta que después que intentó llamar a varios y habló con mi mujer y mi mujer por teléfono desde Montevideo le dijo que sí que yo era yo y el tipo me liberó y decía yo no soy yo soy mi mujer ¿qué quiero decir con esto? que está bien lo que voy a platicar ¿no? a lo que voy es que seguramente seguramente vamos a ver vamos a discutir entre nosotros cómo estamos cuántos pedazos de otros nos componen a nosotros y seguramente tendremos miles de discursos correctos el tema no es tener miles de discursos y carreteras paralelas es vamos a hacer algo con ello ¿sale? armamos una ideológica porque la construcción de la memoria colectiva no tiene que ver solo con que un individuo otro individuo y otro individuo construyan un discurso tiene que ver con otra cosa una cuarta cosa no individuo que se produce la idea del individuo además viene del individuo de la especie y ahí viene una regimentación de lo real y de la verdad reino animal o vaya paradoja se llama reino pensé que estábamos en la modernidad tardía y había democracias republicanas representativas pero hay reino animal reino vegetal reino mineral y en ciertos reinos hay individuos de la especie los lugares donde proviene la noción del individuo tienen también su oscuro pasado y eso lo tenemos que desarmar en psicología es muy loco esto pero vamos a tener que desarmar la idea del individuo la idea de la persona y la idea de sujeto para ver también sus historias y quizás empiece a brotar en la rajadura del cemento un brotecito de una idea de lo colectivo pero hay que armar la idea de la memoria en el tío no hay una permanente es procesual y a todos nosotros nos cuesta muchísimo pensar que es procesual que uno deja de ser uno y adquirir otra cosa pero está está bien digo para mí yo algo interesante bueno nos vamos nada me diste el micrófono me puse nerviosa esta es la historia que nos contaron hay más o al menos fue lo que yo entendí ¿verdad? lo que tenemos que hacer es que se estudiara para todas y tratar de llegar ¿verdad? a la memoria más real ¿verdad? ¿verdad? no sé si que me explique el chat y eso bueno no lo sé yo lo que digo yo lo que digo es que vosotros en nosotros hay una condensación de una enorme cantidad de prácticas y discursos que nos traen socios e históricas y ese juego de tramas es lo que puede permitirnos hacer una lectura de algo y decir que eso es la realidad ¿cómo se compone esto con nosotros? es lo que creo yo en psicología tenemos que pensar entonces no sé si solo son versiones como si todos fuéramos lógicos racionales este y estemos buscando la mejor elección eso sucede también pero me animaría a decir este mal y pronto para cerrar porcentualmente es mínimo un que es lo que a hacer es lo que es lo que Gracias.